Ya no me acuerdo del tiempo que no tenía esta vez acá Yo creo que más o menos fue la semana pasada De copa con los colegas, hasta de medio doblado Me ando entre dos coches con la pilla del galao No debí de tomarme aquel chupito de Jaggerbón El último chupito es el que a ti te traicionará Aunque tú te comes un torrito de ron Mi negro montón, mi no peleó La culpa la tiene, te lo digo yo Chupito cabrón, chupito traidor En la comida de empresa, como el papel escaso Yo me harté de cerveza y también de cubatazo Después de tomarme aquello, me levanté de la mesa Y acabé metiendo cuello a la mujer de mi jefa No debí de tomarme aquel chupito de passarán Aunque tú te tomes un litro de ron Mi negro montón, mi no peleó La culpa la tiene, te lo digo yo Chupito cabrón, chupito traidor Bajé pa' compradar chino Entré en un bar por tabaco Y allí yo me puse el piño Con mi cole y tapaco Cuando yo me he despertado Sin un duro rojo porcillo Y me he encontrado cegando Haciendo ahí en el pasillo Por culpa del chupito de allí Sin son medio por comprar Aunque tú te tomes un litro de ron Mi negro montón, mi no peleó La culpa la tiene, te lo digo yo Chupito cabrón, chupito traidor Este fin de ya no salgo Me voy a quedar en casa Una copa en plan tranquilo Y una chalita de guasa Después de que el limonchelo Mandé al grupo de la empresa Un par de vídeos de pelo Con la mujer de mi jefa Por culpa del chupito de allí El limonchelo no curró más El último chupito es el que a ti te traicionará Aunque tú te tomes un litro de ron Mi negro montón, mi no peleó La culpa la tiene, te lo digo yo Chupito cabrón, chupito traidor Chupito cabrón, chupito traidor ¡Gracias! ¡Gracias!